Hey, hey, hey Oye lo, oye lo, oye lo, oye lo, oye lo Y yo a la vida otra vez ¿Dónde? Paradita ahí en la esquina ¿A quién? Saben de quién estoy hablando ¿De quién? Esa que es mi vecinita Y yo le quería decir ¡Qué cosa! Muy gusta de gente bonita Y ella se me chillaba Y me movía en las cejitas ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecinita, qué bonita, qué bonita Está mi vecinita, qué bonita, qué bonita Está mi vecinita, qué bonita, qué bonita Está mi vecinita ¡Qué bonita están los vecinos, compa! ¡Ay, no más! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Universo! Y yo le quería decir ¡Qué cosa! Oye, que usted re está bonita ¡Ah! Y ella se me chiviaba ¡Y! Y me movía en las cejitas ¡Oh! Y yo le quería decir ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Oye, usted re está bonita ¡Ah! Y ella se me chillaba ¡Y! Y me movía en las caderas ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecinita, qué bonita, qué bonita Está mi vecinita, qué bonita, qué bonita Está mi vecinita, qué bonita, qué bonita Está mi vecinita ¡Eh! Ahí venimos otra vez, prima Y puro universo, compadre Así que entramos con más música por acá El estilo de Durakense por acá El estilito de la grupación Universo Véngase por acá, vengan con nosotros Véngase por acá a disfrutar del ambiente Que se vive hoy día, sábado Sabadito rico por ahí, saludos al compañero José Antonio por ahí Ok, vamos con más y esto dice Y a cambio de qué chiquitita Puro universo Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy una sobra de más El pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir Ya me armé de valor y estoy hasta el competente Y si quieres amor y tendrás Y si quieres un poco más Tienes que ser a cambio si no quieres vete A cambio de qué De despertar en ti De recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir Que nuestro amor se encarga Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir Que nuestro amor se encarga Y a cambio de qué Chiquitita Y puro universo A cambio de qué De despertar en ti De recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer De poder saber que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir Que nuestro amor se encarga A cambio de qué De despertar en ti De recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir Y que nuestro amor se encarga Así que continuamos con la música Vengas a bailar por acá El estilito de Grupación Universo Vengas por acá Vengas, vengas, vengas a bailar con nosotros Por acá el estilo beranguense Recuerden nosotros estamos disponibles Desde un bautizo hasta un velorio Estamos disponibles por allá 55, 24, 86, 30 Así que ya vamos por acá Nuestro amigo Marco Tulio Vengas por acá Nosotros continuamos con más música Y esto dice más o menos Así Yo me enamoré De ti perdidamente De ti viví muy impotente Fui así Sufrí cuando te fuiste Y lloré para olvidarte Pues no sabía vivir sin ti Porque solo los tontos se enamoran igual Que yo Con una mirada Con una sonrisa Y ya cayó Y con una mirada Tengo el chiquitita Que somos Universo Y se recordaré Muy difícil olvidar Para siempre se aprende La lección Jamás de si me entregarme Jure no enamorarme Por ahora Solo quiero Libertad Porque solo los tontos Se enamoran igual Que yo Con una mirada Con una sonrisa Y ya cayó Porque solo los tontos Se enamoran igual Que yo Con una mirada Con una sonrisa Y ya cayó Así que continuamos con más música Y esto por acá va a hablar Con nosotros ¡Vamos! ¡Vamos! Cariñito de mi vida Dime Dios ¿Por qué me voy? No te quiero Me llora Y yo no trataré de volver Aunque yo me muestro seco No te dejo de querer Cuando llegues Esas plantas Rielas con mucho amor Y ya sal de florecer Mientras pueda regresar No te cortes el rabo Para los días de la venta ¡Vamos! Más chiquitito Tu recato y otra escena Llevo aquí en mi corazón Y un día te escribiré Yo no te andaré de volver Aunque yo me voy a ver Con otro lejos de querer No compré la vida Reza mucho después Me voy a volver Y un día te escribiré Me voy a volver Yo no te andaré de volver Aunque yo me vaya lejos No te dejo de querer Cariñito de mi vida, dime Dios, ¿por qué me quedo hoy? No te quiero ver llorar Mientras pueda rezar, para que cortes el ramo cuando te vayas en la tarde Mientras pueda rezar, para que cortes el ramo cuando te vayas en la tarde Mientras pueda rezar, para que cortes el ramo cuando te vayas en la tarde Dice esto más o menos, dice así Música Cuando me toque dejar esta vida, me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata, te tienes la mano, si nada tienes ni quien te haga caso Música Por eso quiero que sobre mi tumba, solo me pongan una cruz de palo Que me sepulten allá entre los montes, porque no quiero estar en Campo Santo Música Mi alma ya está muy cansada Música Mis ojos marchitos de tanto llorar Música La luz que me guiaba se perdió a la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Música Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo que el sufrimiento En mi camino tan sola hay tristeza Que de nadie espero jamás un consejo Música Mi alma ya está muy cansada Música Mis ojos marchitos de tanto llorar Música Música La luz que me guiaba se perdió a la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Música Saludos por ahí a Marcos Pérez de Vídeos Pérez Produccio A Vídeos Pérez Produccio Saludos por ahí a nuestro amigo Sabonito Rodríguez También atrás de cámara Y nos puede visitar por ahí a través de la página de YouTube De Vídeos Pérez Produccio Pérez Vídeos Produccio Música Música Yo soy el muchacho alegre Llévatelo tomando con mi botella de lino Música 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 ¿Quieres saber quién soy? Pregúntense lo ha cumplido Yo soy el muchacho alegre Música Eres como la sandía Se ve muy verde por fuera Si quieres que otro te corte Música Música Espérate a que yo muera Música 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 Con esta me despido A orillas de un rancho Ven aquí se acaban cantando Música 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 Para qué llorar por ti Si mi corazón no es mío No hay derecho Ni razón Música Para qué forjar un sueño Si estáis solo alimentado Si estáis solo alimentado No hay ilusión Música Música Yo no vengo a despedirme Música 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 Y voy a ser feliz Y voy a ser feliz contigo sin ti Música Música Voy a ser feliz contigo sin ti Música Yo no sabía olvidar Pero aprendí Música 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 No quiero recordarte, no quiero recordarte que mi alma no hay rencor ¡Ay, Flor! Voy a ser feliz, conocí tu amor Voy a ser feliz, conocí tu amor Voy a ser feliz contigo sin ti Y voy a ser feliz contigo sin ti No sabía olvidarte de lo aprendí ¡Ay, chiquitito! ¿Dónde andas, corazón? ¡Ay, Flor! ¡Esto es para usted mi amor, Rodrigo! ¡Ok! Continuamos comprando la música, seguimos Seguimos hasta las seis de la mañana, el día de domingo ¡Claro! Con derecho a desayuno, compadito Con cervecita, corona y ice ¡Arriba las mujeres saltadas de Sansur! ¡Sí! ¡Sí! Aquellos ojitos nenas donde te andaran paseando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Y sé que cuando me miran aquellos ojitos veré Me suspiran por la vida porque todavía me quieren ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde estarás? Esos ojitos que no los puedo olvidar Cuando miro que las florecidas vieron las flores Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Y sé que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran por la vida porque todavía me quieren ¿Dónde estarán? Estos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 uy, uy, uy ¿Dónde estarán? Estos ojitos que no los puedo olvidar Ok, y pa' ver Ven, pelle, te mostrán Ven, pelle, te mostrán Ven, pelle, te mostrán Un beso sin entrega Un beso sin entrega Que te acaricia Si vengo a tomar No sabes No me apetece a ti Y te hice sentir Segura como una hierra Y a otros Y a otros Aquel amor Aquel sabor Que no provee Aquella voz Aquel te quiero que no escuche Cariño que de tus besos siempre esperé Dime con quién Se con quién sea y como qué quiero entregar Lojas caricias que me han dejado por escapar Y que he encontrado y que he buscado hasta encontrar Ay, corazón Y a otros más Que el amor, aquel sabor que no provee Que el amor, aquel cariño que no esperé De tus besos siempre tus besos siempre esperé Dime con quién Se con quién sea y como sea quiero entregar Lojas caricias que me han quemado por escapar Y que he pensado y que he encontrado Y que he encontrado Ay, finina Ok, vamos a continuar con otro Vamos a seguir más Vamos a ver el programa por ahí Vamos a ver el programa por ahí